Chicos, lenguas, es un gusto por hablarlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de comunicación y lenguaje y vamos a hablar acerca de los signos de puntuación. En la clase anterior nosotros pues ya aprendimos varios signos de puntuación y cómo es la manera correcta de utilizarlos al momento de escribir y al momento de leer. Vamos a ver solamente tres más y el primero son las comillas, ¿sí? Las comillas, como las tenemos acá representadas, son otros signos de interrogación que sirven para resaltar una frase. Por ejemplo, cuando queremos escribir algo importante o que la frase se pueda distinguir aún más, entonces se escriben las comillas al iniciar y luego cerramos nuevamente para que esté dentro de la frase. Entonces, el uso de las comillas es para resaltar una frase. Luego tenemos también estos otros signos que se llaman signos de interrogación y son así como los que tenemos acá. Ustedes ya los han visto y bueno. Entonces, estos signos de interrogación nos sirven para poder realizar lo que es una pregunta, alguna interrogante que nosotros tengamos. Por ejemplo, al inicio se debe colocar este signo, ¿sí? Con la curva para este lado y un puntito en la parte de arriba cuando se empiece a redactar la pregunta. Y al finalizar, al terminarla, entonces la cerramos, solo que ya del lado contrario. Entonces, así es como se utilizan los signos de interrogación. También tenemos los signos de admiración o signos de exclamación. Como su nombre lo indica, estos sirven para exclamar o pronunciar una frase en la cual nosotros estemos demostrando, por ejemplo, nuestra alegría, nuestro entusiasmo o algo, por ejemplo, algún miedo o algo, ¿verdad? Pero los signos de admiración entonces expresan nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Y de igual forma, al inicio de una frase, si podemos, por ejemplo, queremos decir, qué lindo día, agregamos esto para resaltar, para que se note la intensidad, y se agrega de primero como una I, y luego al finalizar esa frase lo hacemos, pero en lado contrario. Entonces, vemos los signos de admiración o exclamación, y pues bueno, estos también son signos de puntuación que normalmente encontramos cuando leemos o hacemos uso de ellos cuando realizamos diferentes tipos de oraciones, ya sean interrogativas, exclamativas, o si queremos resaltar una frase, pues utilizamos lo que son las comillas. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima.